Hola amantes de las estrellas. Bienvenido a mi canal. Kivan Tatlituq lo ha vuelto a hacer. Estremeció las redes sociales. Antes de entrar en los detalles de la noticia, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Gracias por adelantado. Kivan Tatlituq, uno de los actores masculinos más famosos de Turquía, se convirtió en padre hace tres meses. Sacudiendo la agenda con cada foto compartida, Kivan Tatlituq una vez más destruyó las redes sociales con la publicación padre Kivan Tatlituq de su esposa Basak Dicer. Kivan Tatlituq, quien se convirtió en el tema principal de la agenda en las redes sociales con el nacimiento de su bebé Kurt Fe, fue seguido por cada movimiento después de convertirse en padre. Ha surgido una nueva pose del guapo actor junto a su bebé de tres meses, Kurt Fe. La foto de Kivan Tatlituq cargando a su bebé Kurt Fe en un canguro fue compartida por su esposa Basak Dicer. Basak Dicer compartió en sus redes sociales la foto de Kivan Tatlituq en la misma pose, cuando Kurt Fe tenía treinta días y tres meses. La fotografía causó gran revuelo entre los fanáticos de Kivan Tatlituq. Los fanáticos del actor aún no han visto la cara del pequeño Kurt Fe, pero los nombres famosos que fueron a ver al bebé dieron a conocer que el bebé se parece a su padre Kivan Tatlituq con su cabello dorado. La paternidad le sentaba muy bien a Kivan. ¿También estás de acuerdo? Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.